Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día, Ojalá. Muy buenos días, dominicanas y dominicanos. Hay motivos de alegría, lo hemos dicho antes. Y cada día parece que se agregan más motivos de alegría para el pueblo dominicano. En el día de ayer, transmitido en vivo por este canal, 4FD, se dejó inaugurada en el municipio de Navarrete, Santiago, la segunda de las estancias infartiles que ha entregado el presidente Danilo Medina. Y me gustaría incluso que pudiéramos escuchar las palabras estas del presidente, de ser posible. Porque, en realidad, esta es la segunda, el martes le tocó a Higüey. Y son 200 y tantas, 245 estancias que, al cabo de unos meses, serán entregadas por el presidente en cada uno de los municipios. Ahora, ¿qué importancia tiene esto en términos de cómo refleja la intención presidencial de proteger a la niñez y a la primera infancia en particular? Y cómo esto, que es un plan de protección, que se denominó desde el principio y que ya empieza contigo, tiene dos componentes. El de la infancia y todas las atenciones y cuidados que merecen. Y el de las mujeres, el de las madres, fundamentalmente... Escuchemos al presidente. Porque tal vez muchas personas no alcanzan a darse cuenta de lo que significa esta estancia infantil. Hemos comenzado el programa de inauguraciones en esta provincia de La Alta Gracia. En primer lugar, por el Día de La Alta Gracia. Y en segundo lugar, porque esta es una de las provincias del país con menos personas desempleadas. O dicho de otra manera, con más personas trabajando. Este programa es parte de un programa integral. No lo vean por separado. Hace, tal vez, ocho, cinco años, que América Latina tenía el 35% de sus hogares manejados por madres solteras. La mayoría de ellas, mujeres pobres. Y se hablaba de que en la República Dominicana, el porcentaje de madres solteras era superior al promedio de América Latina. Y se llegó a hablar de que el 40% de los hogares de la República Dominicana están siendo dirigidos por madres solteras. Mujeres que son heroínas. En la campaña electoral yo les prometí que no la iba a dejar solas. Que iba a trabajar con esas mujeres. Lo dije en todo el territorio nacional. Y lo que estamos haciendo es eso, apoyar desde el Estado Dominicano a todas estas mujeres que están cargadas de hijos sin un compañero que les ayude a echar adelante a esos niños. Mujeres que tienen hijos, incluso con más de un hombre. Dos, tres hijos, cuatro, cinco, con dos y tres maridos diferentes. No se rían porque yo lo estudié en la campaña electoral. Yo lo aprendí. Y entonces en la campaña diseñamos un programa integral para ayudar a los más pobres del país. Sean hogares monoparentales o cualquier tipo de hogar que también tenga al padre. Tenemos en la República Dominicana cantidad de niños que están creciendo sin un referente masculino. Sin un modelo referencial masculino que los guíe y los forme. Y lo que estamos haciendo con estos programas en el país es ayudarla a tener mejor formación de sus hijos. En estos momentos estamos trabajando para que en la República Dominicana ningún niño tenga que estar en las calles porque viene de un hogar que su madre no lo puede alimentar o que sus padres no lo pueden alimentar y por tanto no lo pueden educar. Porque si no se educan van a ser una réplica de la pobreza de sus padres en el futuro. Y ha llegado el momento de romper esa cadena. La pobreza no tiene por qué transmitirse de generación en generación. Si educamos hoy a los niños de la República Dominicana, en 15 o 20 años la República Dominicana tendrá una nueva generación de ciudadanas y ciudadanos. Comenzamos por arriba con aquellos niños que habían abandonado la educación y que ya eran adultos y no sabían leer ni escribir. Y por eso el programa Quisqueya Aprende Contigo. Para que las personas de más de 15 años tuvieran la oportunidad de aprender a leer y escribir de nuevo. Teníamos 851 mil adultos que no sabían leer ni escribir. Ya más de 700 mil han ingresado a los núcleos de alfabetización. Nos quedan los más renuentes, los que tienen menos interés. Y yo les pido a los que están aquí que hagan un esfuerzo para que sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, que aún no han entrado a un núcleo de alfabetización, lo hagan. Que salgan de esos túnel oscuro y vean la luz. Le estamos dando la oportunidad que necesitaron en el pasado que el Estado no les brindó para que aprendan a leer y a escribir. En América Latina también hay el mayor nivel de inicio escolar. Los niños ingresan a la escuela primaria. Pero básicamente por un asunto de pobreza, abandonan o repiten. Abandonan por lo que les dije. Porque vienen de hogares donde las madres tienen que guiar a esos niños solas. Y tienen que sacar el más grande de la escuela para mandarlo a buscar algunos centavos con algún trabajito a la calle para alimentar a los más pequeños. Los niños y los más pequeños, como no reciben en los primeros mil días de nacido, las proteínas adecuadas, su cerebro se desarrolla con lagunas que se hacen permanentes. Y entonces tienen bajo nivel de aprendizaje. Y al tener bajo nivel de aprendizaje, repiten. Y al repetir, entran en sobredad. Son más viejos que el resto de los niños. Y los más pequeños los avergüenzan y también abandonan la educación. Para todos ellos estamos trabajando. La tanda extendida busca resolver ese problema. Que los niños ingresen a las 8 de la mañana a la escuela. Que desayunen en la escuela. Que al medio día reciban un almuerzo, una comida. Las escuelas ahora tienen comedores y cocina. Y que en la tarde reciban una merienda. Para que ningún niño tenga que ser sacado de la escuela porque su madre no tiene comida que darle. Y estas estancias vienen a completar el ciclo. Que los niños reciban en sus primeros mil días de nacido. Las proteínas adecuadas en su cerebro para que se desarrollen con normalidad. Y en segundo lugar, en la República Dominicana tenemos el problema de que nuestras muchachas comienzan la edad de fecundidad a los 13 años. Niñas cargando y criando niños. Niñas que ven tronchada su carrera, su vida, porque tienen que dedicarse a criar esos hijos. En esas estancias infantiles tienen el lugar adecuado para que dejen a sus hijos y puedan continuar con su vida. Que puedan ir a la escuela a las que quieran seguir estudiando o puedan buscar un trabajo que les ayude a superarse. Lo que estamos haciendo con estos programas es creando las condiciones para que nunca más en la República Dominicana una madre tenga que recibir el dolor de no tener cómo alimentar a un niño o cómo darle la comida y sacarlo de la escuela, transmitiendo su pobreza a su propio hijo. Yo me imagino el dolor de una mujer que tiene que sacar a su hijo de la escuela porque no lo puede alimentar. Estos programas van en la dirección de resolver esos problemas. Y yo lo que quiero pedirle es que lo valoren. Que esas estancias las cuiden. Que cuiden las escuelas que están en tanda extendida. Que ya hemos construido 10.000 aulas y este año entregaremos 10.000 más para tener 20.000 antes de comenzar el año escolar. Comenzó cerca de un millón de niños a recibir la comida en las escuelas. Esperamos que una cantidad similar también la reciba el año que viene. Lo que queremos es que terminado nuestro periodo de gobierno, aquí no haya un niño en desamparo. Que no haya una madre que no siente el apoyo del gobierno para criar a sus hijos. Y que no haya un solo niño en la República Dominicana que no tenga futuro para formarse y poder ser un ente productivo en el futuro. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del presidente Danilo Medina el día 21 de enero. Dejando inaugurada la primera estancia en Higüey, en la Alta Gracia. Y bueno, todo ha sido dicho por el presidente. Y este es nuestro comentario. Compartir con ustedes las palabras del presidente. Que dejan aperturadas las inauguraciones de 240 y tantas estancias en todo el territorio nacional. Como expresión de esa voluntad política y de esa decisión del presidente de proteger la infancia de los hijos de las y los dominicanos. Quiero compartir hoy, en viernes en particular, compartir hoy tendremos la compañía de, como cada viernes lo venimos haciendo, del Consejo Nacional de Discapacidad. Que hoy nos tratará el tema de la accesibilidad. Y tendremos invitados a Robert Almonte, que es analista de accesibilidad de Conadis. Y de Bernardo Montero, quien es supervisor de accesibilidad del Ministerio de Obras Públicas. Y aprovecho para saludar y presentar por igual a nuestro intérprete, Joel Mercado. Quien, pues, igual nos estará acompañando en todo el trayecto de esta emisión de, ojalá, del día de hoy viernes. Pero, de inmediato, vamos a compartir la presencia del señor Wilfrido Antonio Alvarado. Wilfrido Antonio Alvarado es un emprendedor dominicano. De nagüero, por demás, comerciante, con quien vamos a conversar a propósito de la relación entre él, su caso mismo, y Banca Solidaria. Que es, como todos saben, un programa presidencial para facilitar financiamiento a todo aquel que esté dispuesto a emprender un negocio propio. Y a comprometerse al pago del dinero que reciben a muy bajo costo, a muy bajo costo y con un cierto acompañamiento. De inmediato, antes que de nada, vamos a compartir el video titulado Me abrieron las puertas de una vez, que es en video, en una producción de la DICOM, de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, el video con el que presentamos a Wilfrido Antonio Alvarado. Aquí, por igual, damos ya a Ramón la bienvenida, ¿verdad? Vamos a ver el video. Mi nombre es Wilfrido Antonio Alvarado Batista. Me dedico al negocio de detallistas. Iniciamos a dos casas de aquí, en un localcito alquilado, ahí, como con tres tramitos. En el 2000, entonces, ni conseguimos un prestamiento ahí. Fuimos trabajando, comprando mercancía y aumentando el negocio. Supe que daban préstamos bajo precios de Banca Solidaria y me acerqué a ellos. Y, claro, me abrían las puertas seguidas de una vez. Otros bancos, hay un tiempo que le siguen subiendo la tasa a uno, aunque se iba subiendo, pero en Banca Solidaria se mantiene estable. Hemos mantenido nuestra familia. Ya tenemos el propio, el local propio, el negocio, tenemos la casa. Y todo esto es gracias a Banca Solidaria, que nos dio la mano a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!